hola chicos el día de hoy vamos a estar mostrándoles cómo hacer la misión del 2022 de san valentino es algo súper corto así que vamos a ir de una vez a for the island para que nos quede salvado de mi centro pokemon que es lo que me ven haciendo en este momento luego de ahí tenemos que tomar la ruta por donde está el mainon para llegar a iniciar lo que es el evento de este año en esta parte lo que vamos a topar es a ash con sus amigos que nos van a enfrentar a batalla es la única batalla que tenemos que hacer van a ver aquí pueden usar posiones revivir etcétera si el equipo de ustedes no es como muy preparado para una batalla por ahí es bueno que se pueden salvar segundo bueno este la misión de este año está basada un poquito con lo que es la historia de james que si ustedes han visto el anime recordarán que en uno de los capítulos de la segunda serie me acuerdo de la primera es que él se muestra la historia de donde proviene james y qué es lo que pasó con él y demás y empieza precisamente cuando ash y sus amigos lo ven ven un letrero donde él está perdido entonces aquí la iniciamos igual la misión si ustedes lo notan vemos un letrero todos hablan y comentan igual como pasa en la serie y después pues seguimos las escenas cortas sobre ese tema como tal nos explican que james se desapareció y que bueno están buscando lo que quieren que se case para que el dinero etcétera y veremos que al final pues como que no le dan dinero no le dan herencia y demás porque los papás están vivos y no cumplió con el trato que tenemos que hacer nosotros bueno tenemos que buscar a james es lo primero que tenemos que hacer aquí lo vemos un rato durante todas las escenas pero hay que buscarlo aquí ustedes van a ver que yo lo encuentro detrás de un árbol ya les muestro pero me han dicho que hay otras zonas lamentablemente no sé cuál es esa zona así que si ustedes saben cuáles son otras otras zonas les ha tocado encontrarlo en otro lado en esta precisa parte pues me gustaría que lo dejaran en los comentarios y así puedes ayudar a los demás miembros de la comunidad para que puedan completar la misión este año o en futuros años no lo sabemos una vez hemos interactuado con él esto nos lleva a otra escena corta que es una que nos hablan y nos presenta a jesibel jesibel es la prometida de james pero él no se quiere casar así que él huye y nos toca buscarlo salimos a la parte del patio se podría decir y ahí está james que nos dice james bueno que busquemos tres huesos para esos huesos ocupamos la habilidad frisk en un pokemon aquí yo estoy mostrando una serie de pokémons que sirven con esa habilidad en parte porque lo estaba buscando está centred no inverno y bad vanette wiggie top por red entre otros esta habilidad lo que va a hacer es que nos permite ver cuando hay un hueso en la zona en este caso no tenemos que interactuar con nada simplemente pasamos por ahí y nos sale este mensaje de sniff grow lights o vanette en el caso vanette sniff something que es que olfateo algo yo les voy a mostrar son tres lugares este es el primero el del árbol y hay otras dos zonas vamos a ver dónde están nuestros huesos luego de encontrar los tres huesos pues hablamos con james y él nos va a decir que tenemos dos minutos de tiempo para encontrar un growlet este growlet que vamos a buscar está en al menos cuatro posiciones que he logrado encontrar viendo los foros de discord y comentando con otros miembros de la academia en la primera que de casualidad yo no encontré el primer intento era subiendo el árbol que es como la que se muestra growlet luego en estas imágenes muestro otros tres posibles lugares con sus indicaciones de cómo llegar así que por favor usen los y si conocen alguna otra zona por favor indiquenlo en los comentarios luego de que encontramos el growlet tenemos que ir detrás de este árbol y encontramos a james con growlet jessibel llega nos quiere bueno quiere atacar a james y demás pero bueno ya la escena se muestra solita no tenemos que hacer más hemos salvado a james y aquí está una bolita vemos a arcius y pues nos quedamos con los leftovers de un bike lo me parece y pues básicamente eso sería todo en el vídeo luego que ganamos un libro si ya hicieron todas las misiones de san valentín que existen y que son disponibles en el evento en este cuarto el número 2 al fondo a la derecha es donde está el cyduck fan que es el que nos va a dar la oportunidad de cambiarle los tips a uno de nuestros legendarios en caso de que no hayamos hecho todas las misiones pues nos van a ofrecer un nature roll como opción y si no también tenemos la opción de volver a completar las misiones y regresar yo cambié la los tips de mister chrome no me enojo como quedó ahí lo pueden ver y bueno chicos saludos a todos 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 los de la comunidad de silver que han estado presentes conmigo y saludos a la gail de exilio y bye bye algo importante que tenemos que recordar es que el chess es otra misión aparte no es parte de la misión estaré haciendo un vídeo pronto tratando de explicar un poquito cómo es el ajedrez y cómo resolverlo bye bye